Bueno, en esta oportunidad quisiera que habláramos y viéramos un poco la figura de Santa Mónica. Algunos aspectos nada más de su vida, después sus reliquias y qué es lo que es del culto de Santa Mónica hoy. Y para terminar con los elogios de su hijo convertido, es decir, los elogios que hace San Agustín de esta madre suya, grande santa. La Iglesia justamente nos ofrece la posibilidad de celebrar el 27 de agosto Santa Mónica y el 28 de agosto San Agustín. Y justamente es realmente interesante ver, tener esa gracia de poder celebrar un día a la madre que reza y que vive por la conversión de su hijo y el día siguiente celebrar al hijo convertido gracias a su madre, Mónica, y al mismo tiempo ese hijo que se dedica a la conversión de las almas. Dedico simplemente esta pequeña presentación de Santa Mónica en homenaje a todas las madres que rezan no solamente por la conversión de sus hijos, sino a todas las madres que rezan por sus hijos y que viven una vida virtuosa en el matrimonio como madres ejemplares, como esposas ejemplares, para que justamente el ejemplo de Santa Mónica la siga alentando y Santa Mónica sigue intercediendo por estas mujeres de gran valor que hacen tanta falta en el día de hoy. Empezamos simplemente mencionando que Santa Mónica nació en Zucaraz, lo que era la antigua Tagaste, en Algeria, en el 331. Allí también nació San Agustín, algunos años más tarde. Santa Mónica fue criada en una familia cristiana, entonces ella nace de una educación cristiana y ella es cristiana, mientras que ya en la juventud ella se casa con, o buscan casarla, arreglan el matrimonio, con un romano pagano, un patricio, que tenía una vida, evidentemente no era un cristiano y por lo tanto una vida mucho más disipada y pervertida, por así decirlo. De Santa Mónica quisiera simplemente mencionar dos cosas en su vida para no tener que alargarnos tanto, simplemente mencionar dos elementos importantes. Uno, las lágrimas de Santa Mónica, y estas lágrimas de Santa Mónica verlas, lo que pasó en Cartago con respecto a Santa Mónica que llora. Nosotros la conocemos mucho como Mónica, esa mujer que lloró siempre por la conversión de su hijo. Bien, tenemos dos momentos muy particulares de esas lágrimas de Santa Mónica. Uno justamente en Cartago y el otro momento particular en Milán, junto con San Ambrosio. Creo que la mayoría de nosotros conocemos más y es más famosa el encuentro de Mónica con San Ambrosio y lo que San Ambrosio le responde, pero tal vez menos conocida es este encuentro que Santa Mónica tiene con su hijo Agustín y lo que pasa en este lugar. Esto que están viendo ustedes son las ruinas de una de las grandes basílicas de Cartago que se llama San Cipriano, la basílica de San Cipriano. Probablemente aquí estuvo enterrado San Cipriano y estuvieron sus reliquias. Y esta capilla, esta iglesia, es una basílica realmente grande, grandísima. Era un cementerio, pero en la época de Santa Mónica, estamos hablando del 383, había una simple capilla, un lugar de una memoria justamente, la memoria de San Cipriano estaba en este lugar. Y bien, entonces en el 383, San Agustín ya estando en Cartago, estudiando la retórica, Agustín pagano, ¿no es cierto?, estudiando la retórica, se quiere ir a Roma justamente y para continuar su estudio de retórica, en este momento San Agustín es maniqueo y entonces busca en todo ese desconcierto de su vida, tenía ya su amante, digámoslo así, y entonces en todo este desconcierto de su vida Agustín decide irse para Roma. Santa Mónica evidentemente no lo deja, una mujer tenaz y perseverante en eso que ella se había propuesto de ver convertido a su hijo. Entonces Santa Mónica lo sigue desde Algeria, lo sigue a este lugar y en este lugar, allí donde está el mar, estaba el antiguo puerto de Cartago, que era el puerto de los comerciantes. Y en este puerto entonces San Agustín tiene la idea de irse a Roma. Estando Santa Mónica en este lugar, aquí donde está la capilla, donde está la iglesia, es en la cima de una pequeña colina y más abajo es donde estaba, donde se ve el mar, donde estaba el puerto. Entonces cuando San Agustín y Mónica se encuentran en este lugar y que Mónica le ruega que no se vaya, San Agustín le miente a su madre y le dice simplemente que él se va a quedar ahí en el puerto porque está esperando que un amigo de él se embarque para irse a Roma y que después iba a encontrarse con ella. Entonces en el mientras la manda a Santa Mónica a rezar a justamente la memoria de San Cipriano en la colina. Y bueno, Santa Mónica llega la tarde a rezar a este lugar y justamente ella pasa toda la noche rezando y llorando justamente porque su hijo no se vaya a Roma. Entonces este lugar es conocido como las lágrimas, el lugar de San Cipriano, la tumba de San Cipriano, junto con las lágrimas de Santa Mónica. Cuando San Agustín cuenta esto en las confesiones, él justamente menciona dos cosas. Cuando está contando todo este hecho, dice le mentí a mi madre y a qué madre le mentí. Y al mismo tiempo, después dice, terminando la conclusión de este hecho, San Agustín concluye diciendo, Gracias Señor porque hiciste de mí el fruto de las lágrimas de toda una vida de mi madre y no las de una sola noche. Porque evidentemente, si Dios escuchaba esas oraciones de una noche de Santa Mónica, Agustín no se habría ido a Roma y quién sabe lo que podría haber pasado. En cambio, como justamente se fue a Roma y después vino todo el proceso de la conversión. Por eso justamente él dice, Gracias porque escuchaste Dios el pedido último de mi madre que era mi conversión y no ese pedido inmediato que era que no me fuera a Roma. Así que este es el primer lugar de las lágrimas de Santa Mónica y hoy en día se puede visitar nosotros estando aquí en Cartago. Gracias a Dios podemos ir todos los 27 de agosto y rezar en este lugar haciendo memoria de esos dos grandes santos, San Cipriano de Cartago y Santa Mónica. Luego, lo más conocido de Santa Mónica, el encuentro con San Ambrosio a Milán. En el 385-386, Santa Mónica cuando ve que finalmente Agustín se había ido, ella queda muy desilusionada, pero no baja los brazos y sigue esperando en poder encontrar su hijo, seguirlo y sigue luchando por la conversión de su hijo. Es así que dos años más tarde de este último encuentro en Cartago, dos años más tarde Santa Mónica llega a Milán para unirse también a su hijo. Allí se entera entonces que San Agustín está escuchando las homilías y las predicaciones de San Ambrosio y que intenta en algún modo descubrir la figura de este gran obispo, pero al mismo tiempo también tratar de descubrir cómo poder encontrar un error en las predicaciones de San Ambrosio. Bueno, entonces Santa Mónica trata de acercarse a San Ambrosio y lo hace muchas veces justamente pidiéndole a San Ambrosio que hable con Agustín. Y bueno, es así que en un momento determinado, Mónica llorando, vuelve a los pies de San Ambrosio para decirle que por favor que no la rechace y que le dé la posibilidad de escuchar a su hijo, de hablar con su hijo, de discutir con su hijo para que al menos él pueda quedar más iluminado en el tema de la fe. Y San Ambrosio entonces llega un momento que, un poco tal vez ya cansado de esa insistencia de Santa Mónica, le dice, Mujer, déjame tranquilo, un hijo de tantas lágrimas no se podrá perder jamás. Entonces esa especie de profecía, ¿no?, de San Ambrosio. Un hijo de tantas lágrimas no se podrá perder jamás. Y así es justamente el fruto de todas esas lágrimas fue San Agustín, el gran obispo. Luego, cuando San Agustín se convierte, se aleja y se retira, digamos, a este lugar que es la finca de Berecundo, que era su amigo y está en la localidad de Casiacaco, en las afueras de Milán. Y allí se retira justamente con su hijo Adeodato y su amigo Alipius. Y los tres, y Santa Mónica los acompaña a este lugar. Y allí se van a preparar una especie de catecumenado, ¿no? Se van a preparar para recibir el bautismo. Los tres juntos, Adeodato, Alipius y Agustín. Acordémonos que Adeodato recibe el bautismo junto con su padre Agustín y Alipius. Después, cuando vuelven a África, Adeodato muere y Alipius va a estar muy unido, Alipius va a estar muy unido a la figura de Agustín en el episcopado. Entonces, aquí se preparan ellos para poder recibir el bautismo. Bien, una vez convertido y bautizado, San Agustín se retira con Santa Mónica. Quieren ya volver a África y, por lo tanto, llegan a Hostia. Y es aquí donde tiene lugar ese famoso éxtasis que cuenta San Agustín hablando con Santa Mónica en una ventana de la casa en Hostia donde estaban esperando poder embarcarse. Y bien, entonces aquí en esta ciudad, que ustedes ven las grandes ruinas de la ciudad de Hostia, que hoy en día se pueden visitar, es aquí donde Santa Mónica muere el 27 de agosto a los 56 años de edad, en el 387. Ella, justamente, en los momentos antes de su muerte, le dijo a su hijo, «Hijo, por lo que a mí toca, nada me deleita ya en esta vida. Yo no sé qué hago en ella ni por qué estoy aquí, muerta a toda esperanza del siglo. Una sola cosa había por la que deseaba detenerme un poco en esta vida y era verte cristiano católico antes de morir. Superabundantemente me ha concedido esto mi Dios, puesto que, despreciada a la felicidad terrena, te veo siervo suyo. ¿Qué hago, pues, aquí?» Se ve esta espiritualidad tan grande de Santa Mónica, ¿no?, de ese desapego total de la vida terrena y, sobre todo, del haber cumplido con su objetivo. Tenía un objetivo concreto, tal vez tenía muchos objetivos y muchos objetivos santos, pero, sobre todo, este gran objetivo de convertir a su hijo y de verlo en la fe católica. ¿Cuántas madres, tal vez, necesitan tener este objetivo para muchos de sus hijos y no tener miedo a asumir este compromiso de ver a sus hijos en la fe católica? Es, justamente, una de las grandes gracias que tenemos que pedir a Santa Mónica por la intercesión de esta grande madre. Santa Mónica fue enterrada en el cementerio local de la ciudad de Ostia y allí, años más tarde, se construyó una iglesia, un santuario, en honor de otra mártir de Ostia, que es la Santa Áurea. Y, entonces, se construyó en ese lugar del cementerio, sobre la tumba de Santa Áurea, se construye un santuario, una primera iglesia martirial, luego esta iglesia que ustedes ven ahora, donde quedaron enterrados muchos cuerpos, entre ellos, el cuerpo de Santa Mónica y el cuerpo de otros santos. Pero no se sabía el lugar preciso de la sepultura de Santa Mónica. Por eso, justamente, el Papa Martín V, en el año 1430, pide que se hagan excavaciones en esta iglesia, donde se tenía noticia de la sepultura de varios cuerpos que habían estado enterrados allí, en el cementerio de Ostia, y, por lo tanto, seguramente, el cuerpo de Santa Mónica. Y, entonces, cuando los capellanes y los arqueólogos en esta época, inicios del siglo, primera mitad del siglo XV, comienzan a hacer las excavaciones, encuentran varias sorpresas. Justamente, son algunas de las sorpresas que siempre se lleva un arqueólogo cuando tiene que hacer algún tipo de descubrimiento. Se encontraron, justamente, los cuerpos del Papa San Lino, de San Félix, del siglo III, el cuerpo de San Asterio, y luego, se encontraron, justamente, los dos sarcófagos que se conservaban en mejor estado, uno, el sarcófago de Santa Constancia, y el otro sarcófago fue el de Santa Mónica. Entonces, allí se encuentra el epitafio, realmente muy lindo, que fue escrito en la tumba de Santa Mónica. Este epitafio dice así, aquí dejó sus cenizas tu castísima madre, oh Agustín, nueva luz a tus méritos, tú que sacerdote fiel a las prerrogativas de la paz, enseñas con el ejemplo los pueblos a ti confiados. La gloria más perfecta de las obras te corona, la madre espejo de virtud más bienaventurada que el hijo. Santa Mónica, una vez que la encontraron aquí, fue llevada a la iglesia de San Trifone, que luego se transformó en la iglesia de San Agustín en Campo Marcio, en Roma, donde el Papa Martín V justamente quería tenerla para venerarla. allí se construyó este sarcófago que fue hecho por Isaías de Pisa en el 1455. Este sarcófago, la parte central del sarcófago, es el sarcófago original que contenía los restos de Santa Mónica en el cementerio de Hostia. Y luego, la parte de arriba y la parte de abajo y un nuevo epitafio que muestra simplemente el traslado del cuerpo desde Hostia hasta Roma, lo hizo Isaías de Pisa. Luego, más tarde, Luis Van Vitelli en el 1750 modifica la capilla donde estaba el cuerpo de Santa Mónica en esta iglesia de San Agustín en Campo Marcio y trasladan los restos óseos de Santa Mónica debajo del altar de la capilla y es justamente lo que se puede ver hoy el sarcófago que se ve hoy en día donde dice justamente aquí reposa el cuerpo de Santa Mónica y abajo Santa Mónica ruega por nosotros. Bien, ¿cuáles son las virtudes que San Agustín destaca de esta madre? La primera de las cosas que San Agustín dice en las confesiones dice Santa Mónica fue educada púdica y sobriamente fue dada de matrimonio a un varón a quien sirvió como señor y se esforzó por ganarla para ti hablándole de ti con sus costumbres con las que las hacías hermosa y reverentemente amable y admirable ante sus ojos. De tal modo toleró las afrentas conyugales justamente Patricio el marido de Santa Mónica fue un hombre infiel por así decirlo un hombre que tuvo otras mujeres y Santa Mónica lo soportó pacientemente justamente para ganarlo para Cristo de tal modo toleró las afrentas conyugales que jamás tuvo con él sobre este punto la menor pelea realmente heroico pues esperaba que tu misericordia vendría sobre él y creyendo en ti sería casto y justamente aprendió el marido de Mónica a lo largo de los años al punto tal que poco antes de morir se convierte a la fe católica se hace bautizar y muere cristiano católico otro logro también de la virtud de Santa Mónica fue educada púdica y sobriamente en qué momento y sobre todo en los puntos principales de la educación de nuestros hijos como los educamos educarlos en el pudor educarlos sobriamente de eso depende que sea justamente una persona recta una persona pura una persona sobria moralmente hablando la segunda cosa que destaca San Agustín igualmente a esta tu buena sierva en cuyas entrañas me criaste oh Dios mío misericordia mía le habías otorgado este otro grandón de mostrarse tan pacífica siempre que podía entre almas discordes y disidentes cualesquiera que ellas fuesen mostrarse pacífica era una mujer pacificadora una mujer con una grande mansedumbre una mujer capaz de calmar los espíritus más inquietos y los espíritus más discordes y más peleadores justamente que ejemplo también para las madres de hoy para las mujeres de hoy ser mujeres de misericordia entrañas de misericordia que es lo que más corresponde a una mujer las entrañas de misericordia de paz y finalmente dice San Agustín era además sierva de tus siervos y cualesquiera de ellos que la conocía te alababa honraba y amaba mucho en ella porque advertía tu presencia en su corazón por los frutos de su santa conversación es decir por la conversación de Santa Mónica se podía entender que Dios vivía en ella qué tipo de conversación tenemos nosotros a veces las mujeres sobre todo a la luz del rol de Santa Mónica qué tipo de conversación llevan una conversación casta pura una conversación simple una conversación que construye que edifica por amor de Dios el epitafio más hermoso que San Agustín le hizo a su madre y que yo creo que se le podría hacer a toda verdadera mujer que cumple con el rol que Dios le ha dado en este mundo es el siguiente había sido mujer de un solo varón había cumplido con sus padres había gobernado su casa piadosamente y tenía el testimonio de las buenas obras y había nutrido a sus hijos pariéndole tantas veces cuantas les veía apartarse de ti luchó siempre para que sus hijos no se apartaran de Dios había sido mujer de un solo varón elogios realmente extraordinarios para esta mujer por eso que son los elogios de esta mujer fuerte que fue Santa Mónica termina San Agustín diciendo sea pues en paz con su marido Mónica a quien sirvió ofreciéndote a ti el fruto con paciencia a fin de lucrarle para ti más inspira Señor mío y Dios mío a tus siervos a tus hijos para que cuantos leyeren estas cosas se acuerden ante tu altar de Mónica de Mónica tu sierva y de Patricio en otro tiempo su esposo acuérdense con piadoso afecto de los que fueron mis padres en esta luz transitoria mis hermanos debajo de ti en el seno de la madre católica y mis ciudadanos en la Jerusalén eterna a fin de que lo que aquella me pidió en el último instante Santa Mónica le había pedido en el último momento a San Agustín que se acordara de ella siempre delante del altar del Señor es decir en cada Eucaristía a fin de que lo que aquella me pidió en el último momento le sea concedido más abundantemente por las oraciones de muchos que no por mis solas oraciones nosotros ya no podemos rezar más por Santa Mónica porque ella ya es santa pero podemos rezarle a ella podemos pedirle la intercesión a Mónica que ella interceda por nosotros sobre todo que interceda por nuestras madres por las madres de hoy para que sean realmente madres para que tengan el coraje de cumplir esta vocación a la maternidad que es una vocación santa que es la vocación justamente de dar hijos no para el mundo sino hijos para Dios para llevarlos a Dios y para que puedan ser cristianos auténticamente cristianos en la verdadera fe católica como lo hizo Santa Mónica que esta santa mujer nos ayude ayude todas las mujeres del mundo y que ayude también a que haya más santas Mónicas en el mundo de hoy que esta santa mujer que esta santa mujer Gracias por ver el video